Y bueno mis queridos todos, yo los quiero invitar a que vean mis inspiraciones porque Nebraska es amiga de las estrellas, pues bueno aquí tenemos a la hermosísima de Alaska tenemos también a Elvin, olvido, Elvido tenemos a Morticia, espero que la alcancen a ver bien por ahí y por allá y bueno pues ellas fueron como que mis principales inspiraciones para crear este proyecto tan hermoso que hago con tanto amor para todos y cada uno de ustedes les mando un abrazo, un beso, los invito a suscribirse, compartan que nada les cuesta por favor denle like a los videos que aquí van a encontrar contenido para todo, para todas y para todes un abrazo, un beso a su amiga Nebraska Gracias 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 Gracias